Siempre estamos demandando cantidades importantes de dólares al Estado. Y como digo, la manera genuina de conseguir dólares es a través de las exportaciones. El split entre exportaciones e importaciones genera dólares para la Argentina. Bueno, estos años, como consecuencia de que ese circuito virtuoso no se dio, es por eso los altos niveles de endeudamiento que tenemos que ha sido también... Yo creo que el gobierno venió pensando, por lo menos hasta el principio de este año, en que en algún momento la inflación no iba a ceder y la economía se iba a reactivar y cuando se expande la actividad económica, estos procesos empiezan a bajar porque la tasa de interés empieza a bajar. Claramente no hay un peso para la producción, para la inversión, para generar economía real. Todo el dinero está dando vuelta en un circuito de especulación financiera. Y mientras esa matriz funcione con esos elementos, va a ser muy difícil salir de esta situación. ¿Pero cuáles serían las medidas económicas que se deberían tomar? Bueno, eso no es fácil de decir porque la situación, digamos, primero hay que conocerla muy de cerca, muy de adentro. A mí me parece como medida principal que hay que apostar por la economía, que hay que apostar por la producción, hay que apostar por el trabajo, hay que apostar por el empleo. Hay que generar medidas que tiendan a financiar ese tipo de actividades, ese tipo de proyectos. Ahora, tampoco nadie va a tomar plata al 70% anual. Entonces, digamos, también de la mano eso hay que ir destrabando esta situación financiera porque con esas tasas no se puede crecer. Y claramente para salir hay que crecer, hay que abrir la economía en el sentido de que se comience a trabajar. No tan solo las empresas que cerraron, sino que las empresas que hoy están trabajando, están trabajando al 50% de su capacidad instalada. O sea, tenemos mucho para expandir la economía, para aumentar la base, digamos, del producto. Y creo que todas las medidas del gobierno tendrían que entender a eso porque indudablemente que el camino inverso, que fue controlar el gasto, ajustar y hacer una fuerte, intentar hacer un fuerte control monetario de la inflación, no ha dado resultado, sin lugar a dudas.